Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal Barra Callen a Corazón Contento Mi nombre es Isabel, hoy les traigo dos recetitas que son dos salsas, una roja y una verde que bien nos pueden servir para acompañar unos tacos, unas tostadas, unas gorditas, unas cazadillas lo que ustedes quieran, bueno ahora si vamos a ver los ingredientes que necesitamos lo que vamos a necesitar para nuestras salsas es lo siguiente, para la salsa roja vamos a necesitar tengo aquí tres jitomates que están grandes, si ustedes quieren hacer más salsa pueden aumentarle más los ingredientes tengo tres jitomates, tengo un cuartito de cebolla, un diente de ajo, un cuñito de chile de árbol seco y cuatro chiles moritas, también vamos a necesitar sal y una pizquita de pimienta acá para la salsa verde tengo medio kilo de tomate verde, tengo cinco chiles serranos la mitad de hoy una cebolla, un diente de ajo, un ramito de cilantro y un aguacate eso es lo que necesitamos, también vamos a necesitar sal y una pizquita de pimienta también para la salsa verde es lo que necesitamos aquí tengo agua que ya casi está hirviendo aquí vamos a poner los tomates, los vamos a dejar aquí que empiecen a hervir y a partir de que empiecen a hervir los vamos a dejar aproximadamente unos cinco minutos nada más que cambien de color ponemos los tomates y los chiles y ahí los dejamos para la salsita verde vamos a picar la cebolla y vamos a picar el cilantro porque eso no lo vamos a licuar, eso se lo vamos a poner picado entonces picamos la cebollita, así en cuadritos y vamos a picar el cilantro también y lo reservamos ya los tomates ya están cambiando de color entonces ya los voy a sacar de aquí y los voy a pasar al vaso de la licuadora los chiles los voy a dejar otros cinco minutitos para que se terminen de cocer pero los tomates ya los sacamos mientras se terminan de cocer nuestros chiles para nuestra salsa verde aquí tengo un comadito aquí tengo un sartencito vamos a poner nuestros jitomates para que se patemen aquí también vamos a poner aquí nuestro ajo nuestra cebolla y vamos a dejar aquí que se tatemen miren ya le puse aquí los chiles ya están cocidos le vamos a poner el dientito de ajo le vamos a poner sal, es sal al gusto y le vamos a poner una pizquita de pimienta no le he puesto nada de agua lo voy a licuar así si veo que le hacía falta le pongo un poquito y ya lo licuamos miren ya licué la salsita no le puse nada de agua ahora sí la vamos a vaciar a este recipiente que tengo aquí la vamos a dejar enfriar un poquito para poderle poner el cilantro la cebolla que ya picamos y también le vamos a poner el aguacate picadito aquí ya tengo aquí la cebollita y el ajo que ya están tatemados los jitomatitos también ya están los vamos a sacar miren ya limpie mi sartencito ahora aquí le voy a poner un chorrito solamente de aceite y aquí vamos a poner los chiles moritas para que se doren un poco los vamos a dejar muy poquito para que no se nos vayan a quemar estos se queman muy fácil si los dejamos mucho tiempo la lumbre la tengo bajita para que no se nos vayan a quemar ahora sí ya los sacamos y ponemos nuestros chiles de árbol también también solo les damos una pasadita yo solo ocupé poquitos chiles ustedes si gustan si les gusta más picoso le pueden poner más si quieren más jitomate también le pueden poner más miren estos están rapidísimos así ya los vamos a sacar aquí ya tengo los chiles en el vaso le voy a poner el ajito le voy a poner la cebolla y le voy a poner los jitomates los jitomates los voy a poner así con todo y piel yo no se las voy a quitar que se le da un sabor más rico a la salsa igual le ponemos sal al gusto y una pizquita de pimienta a esta sí le voy a poner un poquito de agua un cuartito de taza y lo licuamos miren ya la tengo aquí la licué alrededor de 30 segundos entonces ya la vamos a vaciar a este recipiente si a ustedes les gusta un poquito más líquida le pueden poner un poquito más agua si no así está bien bueno aquí tenemos ya terminada la salsita roja yo le puse todavía un poquito más de sal porque le hacía falta pero ya está lista ahora vamos a terminar nuestra salsa verde miren ya le vamos a poner aquí la cebollita y le vamos a poner el cilantro vamos a revolver bien y le vamos a poner el aguacate así picadito también de verdad esta salsa queda muy rica así revolvemos muy bien y ya tenemos lista nuestra salsa pues ya terminamos de hacer nuestras salsitas aquí está la salsita roja y aquí tenemos nuestra salsita verde con aguacatito, cilantro, cebolla bien rica por favor suscríbanse a mi canal si les gustó este video denle like toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba videos nuevos y comenten por favor si les gustó este video ahora sí vamos a probar pero esta vez no voy a probar yo estas salsas para probar producción aprovechito 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 ajale está bien buena está picosita pero está muy rica ahora vamos a probar la roja ajá esta está más picosa pero igual está muy rica además están muy buenas bye espero que les haya gustado este video producción está bien enchilado nos vemos en un próximo video adiós gracias